Hola que tal, yo soy JM Montaña Y como están muchachos, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y ustedes saben que cada vez que les hablo de perfumes a mi me encanta Y me pone muchísimo más feliz y muchísimo más contento poder compartirles Mis secretos sobre perfumes, sobre como en este caso conquistar quizás a una chica a través de los perfumes Ustedes saben que las mujeres son mucho de los sentidos y principalmente el olfato Las mujeres no son tanto de la vista, un hombre si es más de vista, más de lo que observa Pero una mujer es más de lo que huele Es por eso muy importante siempre estar oliendo bien y ver a que olemos, que perfume traemos O incluso nuestro propio humor corporal Pero el día de hoy te vengo a hablar sobre algunos perfumes para así gustarle a las chicas Los perfumes que más les gustan a las mujeres en nosotros los hombres Así que si tú quieres saber cuáles son estos perfumes, quédate conmigo El primero de ellos vamos directamente al grano Bleu de Chanel Bleu de Chanel es todo un maestro en el arte de la seducción y la conquista hacia las mujeres Hasta el momento no he conocido una sola mujer que no le guste el aroma de Bleu de Chanel Todas quedan fascinadas, todas quedan enamoradas de este aroma Y de mi por supuesto cuando lo traigo puesto Pero a ellas les encanta demasiado como huele un hombre con este perfume Nada más que hay un pequeño, pequeño problema que es lo que me molesta muchísimo de Bleu de Chanel Ha sido un perfume tan popular y lo fue en su momento y fue el boom del momento El Bleu de Chanel pero muchos hombres empezaron a utilizarlo Tanto que en la actualidad si lo llegas a utilizar de seguro le vas a recordar al papá, al tío, al hermano, al sobrino, al hijado O incluso peor aún al ex Así que por eso es un todo maestro en el arte de la seducción pero al mismo tiempo es un arma de doble frío El segundo perfume también en nuestra lista que les encanta a las mujeres y es Aqua de Gio de Giorgio Armani Es ese aroma clásico pero con un toque extra de seducción Sin duda alguna te lo garantizo que vas a traer loca a más de una mujer con este perfume Perfume número 3 Mr. Burberry de la casa de Burberry Es ese toque de elegancia, sofisticado y ligeramente discreto Perfecto para esa cena romántica especial Cuarto perfume, Stronger With You Es ese dulce aroma para enloquecerlas Llévalo en una noche de antro y conquistarás a más de una mujer Y por último The One de Dolce in Japan Es un aroma coqueto y elegante al mismo tiempo tiene sus dos toques Con el que sin duda van a querer más de ti y probarte y descubrirte y muchas cosas más Y pues bueno muchachones estos han sido todos los perfumes que en esta lista están por el momento De los perfumes que más les gustan a las mujeres en nosotros los hombres A mi sin duda alguna con el que he tenido más éxito han sido Blood de Chanel Y The One de Dolce en Gabbana De ahí en fuera todos los demás también Y Mr. Burberry también tengo que decir que es uno de los perfumes que he tenido muchísimo éxito con las mujeres Que les encanta como vuelo Y yo creo que si los empiezas a utilizar y estás soltero Vas a conseguirte por ahí una chica, una novia en un 2x3 Recuerda si te gustó este video ya sabes que hacer completamente me ayudas muchísimo Dándole like a este video Así como también no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú seas de los primeros en venir a verlo y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Recuerda que tengo Twitter, Facebook, Instagram y todo te lo dejo aquí abajo Pero principalmente vas a irme ahorita a mi Instagram Porque ahí a través de mis Insta Stories Te comparto muchos perfumes y reviews, reseñas, opiniones sobre el perfume que tú me pidas Que te guste en 30 segundos, ahí lo tienes Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Hasta la próxima ¡Gracias!